Este proyecto se llama El Gato Lector, nace en 2019 como un círculo de lectura y no es sino hasta el año pasado en pleno 2023, inicios de 2023, que el gato vuelve a arañar los cajones y esta vez regresa, pero no solo como un círculo de lectura, regresa queriendo tener un mayor alcance, regresa queriendo ser una librería, regresa queriendo ser un círculo de lectura y es conforme a la marcha que entonces empezamos a ver estos huequitos aquí en nuestra comunidad, donde no hay actividades para niños, entonces viene a ser también cuentacuentos, la venta de los libros en nuestro triciclo, porque no hay muchas librerías de este lado, entonces empezamos a salir a las calles a vender libros de segunda mano, libros nuevos, libros para todas las edades y pues quien venga de este lado, quien venga a conocer al Gato Lector se va a llevar una agradable visita a un lugar muy acogedor, que preparamos con mucho mucho cariño para que sientas que llegas a un lugar, a tu casa prácticamente, puedes venir aquí, agarrar un libro, sentarte a leerlo aquí sin ningún problema, puedes venir a algún círculo de lectura aquí en la librería o también a los otros círculos de lectura que tenemos en Cafés en Clavería o incluso en Lindavista. Este gran proyecto del Gato Lector es eso, es un espacio para todos los lectores, para aquellos que se emocionan cuando leen un libro, se lo están contando al de al lado y no encuentran esa reacción, aquí es un hecho que llegas a una comunidad que te acoge, que se emociona con el libro, que hay polémica con el libro, que hay veces hasta nos tocan esas fibras más sensibles con el libro y este es tu lugar. Hola, soy María Teresa Morales Martínez, soy el Gato Lector y te invito a que nos visites en la calle Venecia número 15, Colonia San Álvaro, Alcaldías Capotzalco, en la Ciudad de México. Aprovecho para enviar un fuerte y cálido abrazo a nuestros amigos de La Dichosa Palabra por sus 22 años en Canal 22. Que sean estos y muchos más.